La Alcaldía del Municipio de San Cristóbal se suma, se une, se hace parte del cabildo abierto convocado por el Consejo Municipal, mediante el cual se le va a consultar a los ciudadanos de San Cristóbal su visión, su posición frente a esta propuesta de Asamblea Constituyente Comunal. A las 10 de la mañana, en el famoso Parque de Las Palomas, allí se estará concentrando la gente después de una marcha que se hará por algunos sectores de la ciudad y allí la gente podrá pedir la palabra, participar, dar su opinión, es decir, es la democracia participativa y protagónica que está establecida en el texto de la Constitución y que nosotros haremos valer y haremos y estaremos defendiendo a capa cabal en todo momento para que Venezuela prevalezca el orden, para que Venezuela prevalezca la Constitución. Gracias. Gracias.